Ahí está, venga amigo, no, porque sabes que pasó, que el otro día un chavo que compite me dijo, oye, no es por cagar el palo, pero deberías de especificar que no empiezas brincándole al peso así nomás, porque nunca sabes cuando alguien se puede lesionar, y yo dije, bueno, uno, pues no soy su mamá, pero hermano, si o no, vamos a hablarles, chicos, chicas, Mario Balfo y yo, sobre el calentamiento, lubricación articular amigo, como ves ese tema. Muy importante, indispensable, aquí traemos 30 libras, para ti es un calentamiento, pero para alguien principiante probablemente sea ya un esfuerzo real, comienza con 10 libras, 15 libras, depende de tu nivel. Eso, y el calentamiento es, no como tú con tu ex, es lubricar articulaciones, emular los mismos movimientos que estamos haciendo, ahora sí amigo, vamos. En este día, nuestro entrenamiento va a ser de pectoral, por lo cual, lubricamos articulaciones como hombro, codo, muñeca. En este caso, rodillas, tobillos, no es tan indispensable, porque no se van a ver activados los músculos de pierna, obviamente, para hacer pecho. Entonces, Mario y yo tenemos conocimiento, entonces, tanto lo que él diga, como lo que yo diga, va a tener sentido. Me permitió poner el primer ejercicio, va a hacer un pequeño combo, considerado B serie, prefijo es B2. Entonces, son vuelos o cristos inclinados, y cuando terminemos unas 12, 15 repeticiones, vamos al press. ¿Por qué es esto? Porque el cristo es muchísimo más fácil que el press. Cuando ya no podamos uno, vamos al otro. Abrimos completamente y con un control en todo momento. Uno. En todo momento, controlado, abierto. Dos. Si se fijan, amigos, las muñecas no las abre demasiado, para evitar la lesión de hombro. Los cierro un poco. Excelente. Ahí trabaja el pecho medio. Van cinco, amigos, se está sintiendo bien, eh. Bien. Seis. Seis. No, para ti es calentamiento, amigo. La verdad que sí, eh. Yo sí lo voy a sentir. Siete. Hasta platicando. Ocho. Los codos, amigo, que no los hiperextiendan. Así es. Nueve. Venga. A ver. Fácil. Diez. Sí salen 15 en la primera. Once. Doce. Venga. Bien. Trece. Catorce. Una más. Quince. Cambiamos. Este agarre ahora es prono. El otro era neutro. Vamos al fallo. Completo el rango. Uno. Las que salgan. Dos. Lenta la excéntrica. Tres. Cuatro. Saldrán quince. Fácil. Cinco. Seis. Venga. Siete. Control. Bien. Ocho. Ocho rango completo. Bien. Nueve. Venga. Diez. Inhalamos. Y exhala el sube. Once. Doce. Venga. Trece. Vamos. Bien. Una más. Catorce. Y. Esa es. Fácil amigo. Venga. Cada quien. El peso. Que pueda. Por eso. Como yo les especifique. Si vamos a trabajar. En este caso hice quince y quince repeticiones. Basado en eso. Ustedes toman. El peso. Con el que puedan realizar. Con buena técnica. Ese número de repeticiones. Nos vamos por el estímulo. No tanto por el número de repeticiones. ¿Por qué? Cuando tú te mentalizas. A un número de repeticiones. Puede ser que si. Ese día. Estás con menos energía. Menos fuerza. Pierdas la técnica. Con tal de llegar. Al número. Entonces. Olvidémonos de números. Hay que manejar un margen. Si. Pero tal vez yo. En la segunda. Tercer serie. Ya no haga quince y quince. Pero con que sintamos el estímulo. Y ya una serie efectiva. Va a ser arriba de seis repeticiones. Así que a darle. Vale. Se trabajaron dos series reales. De vuelos y preces. Se mantuvieron las quince y quince reps. Ahora. Vamos a brincar a otras dos series de trabajo. Más pesadas. Ochenta libras. Puro press. Para tratar de sacar. De diez a quince. Y en la última. Vamos a tratar de meterle. Cien libras. A ver cuántas salen. Pero vamos allá. Una, dos. Venga. Uno. Fácil. Dos. Tres. Lento. Cuatro. Controlado. Cinco. Seis. Controlado. Siete. Lento. Fácil. Ocho. Lento. Nueve. Venga. Fácil. Diez. Como está muy fácil. Más lento todavía. Once. Lo hacemos difícil. Lo hacemos difícil. Doce. Cuenta borreguitos. Así. Trece. Catorce. Esforzado. Última. Eso. Se va muy bien. A gusto. ¿Me ayuda a hacerlo? Porque esta sí la va a hacer. Por supuesto. Te ayudo recordándote a tu ex Mario. ¿Qué hacemos? Ve. Venga. Puros codos. Apoyamos de los codos. Y. Esfuérzate. Esfuérzate. Esa. Bueno. El descanso amigo. Que hay personas que treinta segundos. Y ya le quieren dar otra vez. Si es exigente el peso. Amigos. Si la técnica es correcta. Y el peso realmente es exigente. El descanso debe ser lo necesario. Para que puedas mantener la fuerza. También en base a tus objetivos. Mantener la fuerza es muy importante. Para mantener la masa muscular. Entonces. Un descanso también varía. Dependiendo del músculo. No es lo mismo. Darle al fallo en bíceps. Que el músculo del bíceps. No ocupa un esfuerzo cardiovascular grande. Porque es un músculo chico. Entonces el corazón no necesita bombear tanta sangre. Que a darle un poco más de pecho. Es mediano. O pierna. Sentadilla. Queda devastado. Ahí si ocupas más descanso. Podemos darnos el lujo. De platicarles todo esto. Ahora dilo. Ahora dilo respirando. Díganle. Ven. Y eso que llevamos tres series. O sea. Pero es que así se siente el esfuerzo real. Vamos allá. Ya se puso real el asunto. Última serie. La cuarta serie. Con 100 libras. Mínimamente 6. Ya que me ayude. Si no saco 6. No me puede ayudar. Esa es la regla. Una. Dos. Y. Fácil. Solito. 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 Uno. Lento. Esa es. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Fácil. Siete. Solo. Solo. Ocho. Solo. Vamos a ver una más amigos. Venga. Eso. Solo. Ah. Está fácil. La barra. Cuando. No. La barra se lastima con tocarme. Sí. Cómo no. No. Pero Mario. La palabra no es esa. La palabra es. No se irá a excitar la barra. Que se lastime lo dudo. Que se excite a lo mejor. Porque. Pectoral es mi músculo. Más. Desarrollado. Pero es por lo mismo. Al que menos ganancia le veo. No me divierte. Me divierte entrenarlo con gente. Ok. Piernas. Me gusta. Porque como no tenía ni madres. Sé que puedo avanzar. Vamos con el siguiente ejercicio. Hablamos de que fueron dos series de una biserie. Dos series tranquilas de un press. Que en orden de prioridades nos ayuda a nivel clavicular. Al buen pecho 3D. Ahora. Es lo que le digo a Mario. Los que saben. O las que saben. De box squat. Es donde hacen un squat. Se sientan. Y se levantan. O sea. Que sacamos el peso desde muerto. Es lo que vamos a hacer a continuación. Fíjense. Altura. De los pulgares. Donde termina lo rasposo de la barra. Cerramos. Va a estar fácil amigo. Fíjate en esto. Mira. Entonces es. Bajamos controlado. Abrimos manos. Empujamos. Bajamos. Soltamos peso. Dos. Soltamos peso. Tres. Desde muerto. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Esta es. Para checar la técnica. Nunca lo he dicho. Eso es. Es importante. Que cuando por primera vez. Van a probar un ejercicio. Es preferible que digan. Ah cabrón. Soy más fuerte de lo que pensé. A que no digan nada. Porque se ahogaron. Despacio. Abre mano. Eso. Arriba. Vientos. Si te das cuenta. Cuando metes. La fuerza. Sientes luego. Luego la tensión pectoral. Porque la sacas de muerto. Y al mismo tiempo. Si te fijas. Sueltas la tensión del tríceps ahí. No quiero meterle mucho peso. Para no estar demasiado grande. Porque no te quieres poner como los de las revistas. ¿Verdad? Dime. Declinado. En hammer. Para que el ángulo. Se vaya más al. Pecho inferior. Nos subimos. Y ya. Por la línea de tiro. Ya trabaja más. El pecho inferior. Y el inclinado. Es que disculpa. No quepo aquí en la máquina. Perdón. Pero bueno. Fíjense. Aquí ya está emulando lo que les mencionaba. Si se fijan. Si se fijan el ángulo. No es completamente recto. Vamos a anclar nuestros talones. Lenta la fase excéntrica. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fácil. Seis. Siete. Completo el movimiento. Ocho. Dos más. Nueve. Una más. Esfuerzo real. Esfuerzo real. Lo que les comentaba. Es que aquí. Me tocó. Bajar un poco de peso. Porque como realmente ya estamos fatigados. Les digo. No importa aquí. Los números. El estímulo. Vamos a. Emular. La forma de mi amigo Mario. Donde despega. La nalga. Despega la lumbar. Como un hip thrust. Pegamos bien escápula. Tomamos la máquina. Anclamos bien talones. Y. Ángulo de movimiento. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Venga. Seis. Controlado. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Una más. Eso. Ánimo.